Ariadne Díaz llora al dejar a Diego en la guardería Video de quien fue en 2015 cuando los guapos actores confirmaron su noviazgo, dando inicio a su bella historia de amor que a tan solo unos meses de romance, lograron consolidarlo ese mismo año con la llegada de su primogénito y por eso decidieron dar el siguiente paso en su relación Marcus Orneillas le pidió matrimonio este jueves a Ariadne Díaz en medio de mariachis y en la presencia de su hijo, el emotivo momento lo compartió el mismo actor a través de sus redes sociales en donde podemos ver a la actriz emocionada hasta las lágrimas, punto no lo puedo creer, expresó efusivamente la guapa actriz El galán de 36 años que ha participado en exitosas telenovelas como Dos hogares, a que no me dejase muchachita italiana viene a casarse escogió un día muy especial para entregarle el anillo de compromiso a la actriz que diera vida a Estela Carrillo, ya que, este 16 de agosto cumple 32 años de edad Más noticias en MSN Ariadne Díaz se desconecta de las redes sociales Celeb, ¿Quién era Fabio Melanito?